Hola que tal como estas? Te saludo a tu amigo y servidor Benito Aguilar, muy muy emocionado por todo lo que hemos estado haciendo dentro de A3 Profits Y bueno este video simplemente es para decirte que es lo que hemos estado haciendo durante el ultimo mes, durante los ultimos 30 dias dentro de lo que es A3 Profits Ahora fíjate bien, quiero que pongas muchisima atencion en el proximo video que estoy a punto de mostrarte Recuerda que ahorita este mes si eres nuevo, si llevas un mes, una semana, dos semanas no me interesa Esto es algo grandioso que puedes aprovechar todavia el dia de hoy Recuerda que en A3 Profits tenemos unos bonos, los cuales te voy a explicar a continuacion como se ganan Y estamos en los ultimos dos dias familia, los ultimos dos dias para poder hacer que las cosas sucedan Ahora bien, del dia 1, si, del dia 1 al dia 30, recuerda que tuvimos una promocio que fue el de ingresar a personas con membresías en 15 dolares Ok? A que en vez de esos 15 dolares recuerda que tu obtienes lo que son los 5 servicios Que el primero son PICS deportivos, ok? Que son los PICS deportivos, que son las binarias Ok? Que son las binarias, que son las alertas en forex Forex alertas, si? Obtienes lo que es el E-Trade System Que es el sistema automático para poder operar con las opciones binarias Obtienes la academia, si? La academia recuerda que es un campo de entrenamiento con mas de 100 videos Ahora, esto, normalmente estos servicios recuerda que tienen un costo normal de 100 dolares Recuerda que tienen un costo de 100 dolares y tienen un costo tambien de 80 dolares en membresía normalmente Ahora, ojo, estos servicios nosotros durante el mes nos estuvimos dando en 15 dolares ¿Por qué? Porque la intención de nosotros es que toda la gente conozca el potencial que tiene la magia de los negocios digitales La magia de los emprendimientos Ahora bien, fíjate, aquí se pone chingón Si tu fuiste una persona que en el periodo de julio, ok? En el periodo de julio, del día 1 al día 31, que por eso son los últimos 2 días, si? Tu ingresaste personas con un valor de 15 dolares, 15 dolares, 15 dolares, 15 dolares, si? Recuerda que cada semana hubo un corte, cada semana hubo un corte Donde en ese corte nosotros dábamos un premio de alrededor de 15 dolares Dábamos un premio de 15 dolares al Top Enroller O sea, el Top Enroller es la persona que más estuvo enrolando ¿Sale? O sea, que más estuvo patrocinando dentro de lo que es E3 Profits Top Enroller Cada semana se le da un bono de 15 dolares a esa persona que vaya durante una semana Pues lograba patrocinar la mayor cantidad de personas Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir Fíjate bien Ahorita, recuerda que tú tienes la posibilidad de ganar todavía De ganar todavía este último bono que es el de Top Enroller, ok? Tú tienes el día 30, o sea, el día de hoy tienes el día 30 y el día 31 Para poder sacar fichas, ok? Para poder sacar fichas de pago a 15 dolares Y que te puedas llevar un bono de 15 dolares al final de la semana Ahora bien Dirás, bueno, pero ¿dónde está lo atractivo de aquí? Bueno, como bien sabes, nosotros estuvimos diciendo que el día 6 de agosto El día 6 de agosto se iba a dar una premiación ¿Una premiación de qué? Las personas que hayan patrocinado No sé, 5, 6, 7, 8 personas, 2 personas No lo sé, la cantidad de personas que hayas patrocinado durante todo el mes de julio Todas las personas de 15 dolares que ahorita, antes del 6 de agosto Pague su recompra en un precio normal de 27 dolares Que son 500 pesos mexicanos La mayoría de personas que logre hacer Que la máxima cantidad de personas que reconsuman con esta cantidad Se van a ganar un premio de 150 dolares ¿Ok? 150 dolares el primer lugar Y el segundo lugar se va a llevar un premio de 50 dolares Totalmente en efectivo cargadas sus cuentas Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú eres una persona que acaba de entrar Eres una persona que apenas está agarrando aire Que apenas está agarrando vuelo No te quedes atrás Estás en el mejor momento En la mejor academia Los resultados han sido increíbles No es mentira que la gente esté ganando 300, 200, 250, 300 dolares De manera mensual Simplemente por compartir algo que ya nosotros te estamos dando ¿Ok? Entonces, vámonos con todo mi gente Quedamos en los últimos, en los últimos dos días En las últimas 48 horas Para poder sacar fichas de a madre Para poder sacar fichas de todos lados Y ir promoviendo lo que son las recompras Si quieres ganarte el premio de 150 de 80 dolares Cuídate mucho Mi nombre es Benito Y la CEO de la compañía Entre Profits Imparables Bye, bye